hola mis curlies bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube soy Carmen Mange y soy la creadora de pues de este canal de youtube y espero que mira que estéis viéndome que me sigáis antes de hacer este review del que voy a hablar de lo que es el tónico pizzi pizzi no sé si lo conocéis es una marca que también he descubierto este este año y bueno estas navidades y la verdad que tengo que hablar de ella que es un tónico que está muy bien vale pues antes de esto recordar siempre bueno esto ya hablé con de ello en instagram lo anuncié hace como un mes así pero claro estaba aquí arriba porque ese es el tamaño pequeño y ahora está aquí abajo por lo que toda la información que voy a dar sobre este producto es una información que realmente es una información real porque el producto yo lo he utilizado y lo he utilizado durante varias semanas prácticamente un mes para poder realmente darnos una información que fuera verídica ok vale una vez dicho esto recordarme darle dedos arriba suscribiros a este canal porque está muy bien y visitarme lo que es en facebook en twitter y en instagram de acuerdo donde estoy 24 horas y puedes hacer cualquier pregunta y luego estoy en lo que es en mi blog que es el curlimangue.org donde tenéis muchísimas novedades e información montón y luego si eso si no es suficiente puedes cargaros mi libro recetas naturales para cuidar del cabello natural que está en amazon y está en google place disponible de acuerdo y ahora vamos a hacer el review y si queréis estar súper interesados por este tónico pizzi y queréis saber más de él pues quedaros aquí conmigo y nada vamos a empezar tónicos he utilizado muchísimos técnicos a lo que me dirá imagina los tres colonios son los que tengo utilizado de todas las marcas americanas españolas francesas italianas japonesas de todo vale así que mi conocimiento de los tónicos es muy grande y nada pues la verdad es que yo decía no hay nada me va a sorprender o no hay nada no en el mercado que me guste y tal o que tal vale pero no estas novedades descubrí pizzi vale pizzi que es una firma que yo no conocía tiene tres tipos de tónicos hay uno que es como rosita otro que es como verdecito y es y este que se como un tono naranja no se los podéis ver podéis ver si vale que todo decir de este tónico lo primero que para mí es muy importante el olor el olor para mí en los productos es que es muy importante un producto que huela mucho alcohol o huela mucho a crema no me lo puedo poner porque no no puedo soportarle entonces de este producto lo que más me gusta es que tiene un olor agradable es decir no huele mucho a jabón tampoco huele mucho alcohol ok vale luego a la hora de ponérmelo en lo que es que esto se lo aplica ya sabéis con un algodoncito no me ha producido sequedad hay tónicos que yo me he puesto que después de ponérmelos no te la piel que está súper seca y como muy áspera en este caso con pizzi tengo que decir que no me ha pasado vale el otro punto que me encanta de este producto es que te va quitándose a las manchitas gradualmente vale no te dejan man trozos de manchos claros manchurrones claros ni nada sino que poco a poco si tienes manchitas a las quitas no pues con el tiempo es un tónico que era más como mi sitio blog toni que aporta luminosidad a la piel te deja la piel fresquita yo por ejemplo lo que hago antes ir a acostarme me lavo bien mi piel y me pongo un poco de tónico o sea me lo aplico con lo que es con un algodoncito con algodón redondo de disco de algodón redondo y mi piel queda muy limpia y fresquita de acuerdo yo os voy a fijar un truquito que yo tengo antes de ir hablando de pizzi que es que yo por ejemplo por la noche aparte de lavarme la cara o sea yo me lavo la cara vale ya sea con tu pastilla de jabón o con un gel para lavarse la piel que tú tengas después de lavarme la cara yo siempre me paso con algodón lo que es el agua miscelánea yo me la paso por toda la piel me la paso me la paso me la paso porque porque si hay un tipo de impureza que haya quedado que no haya quedado limpio pues eso va a ayudar a que si tengo algún resto de maquillaje un resto de grasa o de polvo que no se haya eliminado con el agua o con el jabón pues eso va a hacer que la piel quede aún muchísimo más limpia y después de eso entonces entonces yo ya me aplico ya mi tónico de acuerdo y si tienes una crema de noche pues ya te pones tu crema de noche aunque yo por ejemplo os voy a explicar otra cosa en otro vídeo sobre las cremas de noche y lo que yo hago con ellas que yo creo que esto ya lo expliqué en mi instagram pero luego lo voy a explicar un poquito así que bueno qué pienso sobre el tónico pizzi está bien es un tónico normalito que da luminosidad poquito a poco o sea esto no que vas a tener la piel con una niña de 20 años así sabes así no esto tienes usa ilumina nuestra no 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 es un producto de antiarrugas ni un producto reafirmante ni nada de eso vale simplemente es un tónico que refresca y que con el tiempo probablemente te vaya a quitar algunas manchitas y para dejar la piel de mucho más luminoso que ese globo vale que me volví a comprar si me volví a comprar la verdad pues que me ha gustado mucho pero me ha gustado sobre todo por eso porque no tiene un olor intenso no tiene un olor alcohol y sobre todo me deja bien muy fresquita y eso es lo que tengo que decir o sea que está bien pero ya iremos hablando de otros tónicos que he probado para que podamos ir comparando cuál me ha gustado de cuál porque claro abre un producto solo está muy bien vale pero poder comparar con este y con otro para que veáis realmente a ver el efecto de los dos y eso pues está bien vale este es el tamaño pequeñito ok pero pizzi tiene una gama intensísima de productos pasados por el sub sitio y verla de acuerdo tengo que decir que ninguno de los vídeos que hago me aportan ningún tipo de ganancia económica vale sino que lo estoy haciendo porque para mí es importante que la gente sobre todo la gente piel de piel las mujeres de piel negra o las mujeres en general pues sepan que hay productos nuevos en el mercado que les vayan bien y que los puedan probar y evidentemente si alguien quiere que le promocione también estoy aquí para eso así que necesito no olvidéis suscribiros dar la campana dedos arriba y no sé y nada y visitar mi sala dejar muchos mensajes y leer mi página currima de punto reje y baja y bajaros el libro el libro recetas naturales para cuidar el cabello natural vale que es todo lo podéis hacer con lo que es frutos de vuestra fiesta la compra todos los tipos de mascarillas que podéis hacer son una pasada echar un vistazo a este libro un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao